El CEPRES es lo que trata es el sistema de planificación de la educación superior en toda la región y en el tratamiento principal está la evolución de las universidades, las nuevas propuestas que tenemos de erradicación de nuevas universidades en la región así que bueno, esperamos que tengamos un amplio debate sobre ese tema tan importante para toda la educación superior de nuestra provincia, la provincia de Santa Fe En primer lugar, quiero plantearle que estamos trabajando con el Consejo de Universidades, que es el ente que maneja el tema de la planificación una reglamentación de lo que es el decreto 1047, este que se refiere a la oferta fuera de su territorio voy a presentar lo que es las nuevas regiones de los CEPRES y hacer un informe del desarrollo de los centros regionales de educación superior Adicionalmente a los rectores de las universidades públicas y privadas están los representantes de los gobiernos provinciales y representantes de la Secretaría Política Universitaria de la Nación Venimos trabajando sobre la erradicación de universidades nuevas y la transformación de las sedes de algunas universidades en la región para planificar justamente este desarrollo, para que no haya superposición de ofertas y para que la calidad académica de las carreras que se ofrecen respondan a los estándares que todos pretendemos Con respecto a los centros regionales, es una vinculación y un desarrollo entre el sistema universitario, los gobiernos provinciales y locales se ha trabajado sobre lo que es el plan estratégico territorial que tiene el Ministerio de Planificación Federal en eso hemos definido las zonas que son cualificables, las zonas que hay que desarrollar y las zonas que hay que promover y en ese marco hemos definido y hemos desarrollado ya, en casos particularmente en Dianfunes, en Villa Dolores, en Iguazú, en San Antonio de Areco ya llevamos adelante alrededor de 12, 14 proyectos de estas características Gracias por ver el video